Toño y Reynaldo, mis primos del alma Tú verás si resuelves molpar una lluvia de penas sobre mi existencia Tú verás si conviertes en negro los verdes laureles de mis esperanzas Tú verás si te quedas conmigo regando las flores de mis añoranzas O te vas y me dejas cenando con el trago amargo de tu indiferencia Que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias Que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias Tú verás si te quedas conmigo borrando el recuerdo de ingratos amores O verás si te vas o me dejas perdido en la niebla de mi sufrimiento Tú verás si prefieres vivir como un ave perdida en un mar de tormentos No te quedas y logras vivir ostentando el honor de haber salvado a un hombre Que quiso enmendar tus errores y a ti se entregó por completo Que quiso enmendar tus errores y a ti se entregó por completo Para la mona más pobre del mundo Yo te quise brindar una vida de dicha y ternura llena de nobleza Siempre quise que fueras mi reina, que fueras la musa para mis canciones Pero no fue posible llenar el caudal infinito de tus ambiciones Porque nunca has querido aceptar el collar de ilusiones que hay en mi pobreza Te vas en busca de grandeza y yo guardo mis ilusiones Te vas en busca de grandeza y yo guardo mis ilusiones Para el doctor Julio César Betancur Y su querido pan en San Juan Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces una canción Y que en plena reunión Que usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande yo Se quede entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir su sentibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que Nos dos sabemos Con su segundo nombre Puedo hacerlo Quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo Nos ponemos Jorge y Juan Luis Mucho juicio Señora ya sabrá Que no es desondra Ni pecado hacerle sombra A quien no se tiene amor Pero guardemos siempre los preceptos Y que el mundo ignora esto Es deber para los dos Y aunque me esté muriendo Por tenerla Y su actitud me dé la aceptación No olvide que hay un hijo Ya en su senda Que no merece una afrenta Ni mala reputación La verdad es que a mí se lo me da Cuando la veo llegar Con su señor marido Y sé bien que con él está ya Por prejuicio social Queriendo estar conmigo Sabe Dios que si peco es quizá Por querer sin pensar Un amor tan divino Y por eso él considerará Si es malo entonces hará Cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar Digo su nombre y menciona otro pueblo O en una fiesta que nos encontremos Entonó la canción que ya sabemos Pa' que se rían cuando usted se esté riendo Y si es caso de acuerdo Y si es caso de acuerdo nos ponemos Pompilio y Diana Un amor eterno Toño y Reynaldo Mis primos del alma Música Tú verás si resuelves molpar una lluvia de penas sobre mi existencia Tú verás si conviertes en negro los verdes laureles de mis esperanzas Tú verás si te quedas conmigo regando las flores de mis añoranzas O te vas y me dejas penando con el trago amargo de tu indiferencia Que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias Que yo buscaré resistencia y después te diré muchas gracias Tú verás si te quedas conmigo borrando el recuerdo de ingratos amores O verás si te vas o me dejas perdido en la niebla de mi sufrimiento Tú verás si prefieres vivir como un ave perdida en un mar de tormentos O te quedas y logras vivir ostentando el honor de haber salvado un hombre Que quiso enmendar tus errores y a ti se entregó por completo Que quiso enmendar tus errores y a ti se entregó por completo Para la mona más pobre del mundo Yo te quise brindar una vida de vida Dicha y ternura llena de nobleza Siempre quise que fueras mi reina Que fueras la musa para mis canciones Pero no fue posible llenar el caudal infinito de tus ambiciones Porque nunca has querido aceptar el collar de ilusiones Que hay en mi pobreza Te vas en busca de grandeza Y yo guardo mis ilusiones Te vas en busca de grandeza Y yo guardo mis ilusiones Para el doctor Julio César Betancur Y su querido pan En San Juan Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Pa' cantar entonces una canción Y que en plena reunión Que usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande Yo sé que de entre los dos Que mil estén oyendo Pa' no herir su sentibilidad Si ante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura a guardar Hasta cuando sea bueno Y cuando la quiera saludar Uso una clave que Nos dos sabemos Con su segundo nombre Puedo hacerlo Quizás diciendo El color de su pelo No importa que Muchas puedan tenerlo Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso De acuerdo Nos ponemos Jorge Y Juan Luis Cérez Mucho juicio Señora ya sabrá Que no es deshonra Ni pecado hacerle sombra A quien no se tiene amor Pero guardemos Siempre los preceptos Y que el mundo Ignore esto Es deber para los dos Y aunque me esté muriendo Por tenerla Y su actitud Me dé la aceptación No olvide Que hay un hijo Ya en su senda Que no merece Una afrenta Ni mala reputación La verdad Es que a mí Se lo me da Cuando la veo Llegar Con su señor marido Y sé bien Que con él Está ya Por prejuicio social Queriendo estar Conmigo Sabe Dios Que si peco Es quizá Por querer Sin pensar Un amor Tan divino Y por eso Él considerará Si es malo Entonces Se hará Cambiarnos De camino Y si yo La quiero Saludar Digo su nombre Y me higiono Otro pueblo O en una fiesta Que nos encontremos Entonó la canción Que ya sabemos Pa' que se rían Cuando usted se esté riendo Y si es caso De acuerdo Nos ponemos Pompilio Y Diana Un amor eterno Toño y Renato Mis primos del alma Tú verás Si resuelves Golpar Una lluvia De pena Sobre mi existencia Tú verás Si conviertes En negro Los verdes laureles De mis esperanzas Tú verás Si te quedas Conmigo Regando Las flores De mis añoranzas O te vas Y me dejas Penando Con el trago amargo De tu indiferencia Que yo Buscaré resistencia Y después Te diré Muchas gracias Que yo Buscaré resistencia Y después Te diré Muchas gracias Tú verás Si te quedas Conmigo Borrando el recuerdo De ingratos Amores O verás Si te vas O me dejas Perdido En la niebla De mis sufrimientos Tú verás Si prefieres Vivir Como un ave Perdida En un mar De tormentos No te quedas Y logras Vivir Ostentando El honor De haber Salvado Un hombre Que quiso Envendar Tus errores Y a ti Se entregó Por completo Que quiso Envendar Tus errores Y a ti Se entregó Por completo Para la Hora más Nobre del mundo Yo te quise Brindar Una vida De dicha Y ternura Llena De nobleza Siempre quise Que fueras Mi reina Que fueras La musa Para mis Canciones Pero no fue Posible Llenar El caudal Infinito De tus Ambiciones Porque nunca Has querido Aceptar El collar De ilusiones Que hay en mi Pobreza Te vas En busca De grandeza Y yo Guardo Mis ilusiones Te vas En busca De grandeza Y yo Guardo Mis ilusiones Para el doctor Julio César Betancur Y su querido Pan En San Juan Un verso Bien sutil Y dirigido Delicado Y sensitivo Quisiera componer Yo Le ruego Mi señora Que comprenda Que no sé Si usted Se ofenda Pero es Mi declaración Comprenda Que el amor No tiene redes No hay nada Que lo pueda Detener Y si usted Es la mujer Que me conmueve Respeto al dueño Que tiene Pero se lo Digo a usted Pa cantar Entonces Una canción Y que en plena Reunión Que usted Me esté Entendiendo Y el mensaje Que allí Mande Yo Se quede Entre los Don Que mil Estén Oyendo Pa' no Herir Susceptibilidad Si ante La sociedad Usted Tiene Su dueño Y sabiendo Que me Entiende Ella la cordura La cordura Guardar Hasta cuando Sea bueno Y cuando La quiera Saludar Uso Una clave Que Nos Dos Sabemos Con su Segundo Nombre Puedo Hacerlo Quizás Hiciendo El color De su pelo No importa Que muchas Puedan Tenerlo Pa' que Se rían Cuando Usted Se esté Riendo Y si Es caso De acuerdo Nos ponemos Jorge Y Juan Luis C Mucho Juicio Señora Ya sabrá Que no es Desondra Ni pecado Hacerle sombra A quien No se Tiene Amor Pero Guardemos Siempre Los Preceptos Y que El mundo Ignore Esto Es Deber Para Los Dos Y Aunque Me Esté Muriendo Por Tenerla Y su Actitud Me De La Aceptación No Olvide Que Hay Un Hijo Ya En Su Senda Que No Merece Una Frenta Ni Mala Reputación La Verdad Es Que A Mi Se Lo Me Da Cuando La Veo Llegar Con Su Señor Marido Y Sé bien Que Con Él Está Ya Por Prejuicio Social Queriendo Estar Conmigo Sabe Dios Que Si Peco Es Quizá Por Querer Sin Pensar Un Amor Tan Divino Y Por Eso Él Considerará Si Es Malo Entonces Se Hará Cambiarnos De Camino Y Si Yo La Quiero Saludar Digo Su Nombre Y Me Hijo En Otro Pueblo O En Una Fiesta Que Nos Encontremos En Tono La Canción Que Ya Sabemos Pa Que Se Rían Cuando Usted Se Riendo Y Si Es Caso De Acuerdo Nos Ponemos Pompilio Y Diana Un Amor Eterno S Toño Y Reynando Mis Primos Del Alba Tú Verás Si Resuelves Molpar Una Lluvia De Penas Sobre Mi Existencia Tú Verás Si Conviertes En Negro Los Verdes Laureles De Mis Esperanzas Tú Verás Si Te Quedas Conmigo Regando Las Flores De Mis Añoranzas O Te Vas Y Me Dejas Penando Con Con Trago Amargo De Tu Indiferencia Que Yo Buscaré Resistencia Y Después Te Diré Muchas Gracias Que Yo Buscaré Resistencia Y Después Te Diré Muchas Gracias Tú Verás Si Te Quedas Conmigo Borrando El Recuerdo De Ingratos Amores O Verás Si Te Vas O Me Dejas Perdido En La Niebla De Mis Sufrimientos Tú Verás Si Prefieres Vivir Como Un Ave Perdida En Un Mar De Tormentos No Te Quedas Y Logras Vivir Ostentando El Honor De Haber Salvado Un Hombre Que Quiso Envendar Tus Errores Y A Ti Se Entregó Por Completo Que Quiso Envendar Tus Errores Y A Ti Se Entregó Por Completo Para La Hoda Más Hombre del mundo Yo Yo te quise brindar una vida de dicha y ternura llena de nobleza siempre quise que fueras mi reina que fueras la musa para mis canciones pero no fue posible llenar el caudal infinito de tus ambiciones porque nunca has querido aceptar el collar de ilusiones que hay en mi pobreza se va se va en busca de grandeza y yo guardo mis ilusiones se va en busca de grandeza y yo guardo mis ilusiones para el doctor Julio César Betancur y su querido pan en San Juan un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo le ruego mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda pero es mi declaración comprenda que el amor no tiene redes no hay nada que lo pueda detener y si usted es la mujer que me conmueve respeto al dueño que tiene pero se lo digo a usted para cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me está entendiendo y el mensaje que allí mande yo se queda entre los dos que mil estén oyendo para no herir su sentibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño y sabiendo que me entiende ya la cordura a guardar hasta cuando sea bueno y cuando la quiera saludar uso una clave que los dos sabemos con su segundo nombre puedo hacerlo quizás diciendo el color de su pelo no importa que muchas puedan tenerlo para que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos jorge y juan luis sene mucho juicio señora ya sabrá que no es deshonra ni pecado hacerle sombra a quien no se tiene amor pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignore esto es deber para los dos y aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación no olvide que hay un hijo ya en su senda que no merece una afrenta ni mala reputación la verdad es que a mí se los me dan cuando la veo llegar con su señor marido y sé bien que con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo sabe Dios que si peco es quizá por querer sin pensar un amor tan divino y por eso él considerará si es malo entonces hará cambiarnos de camino y si yo la quiero saludar digo su nombre inmenso en otro pueblo o en una fiesta que nos encontremos en tono la canción que ya sabemos pa' que se rían cuando usted se esté riendo y si es caso de acuerdo nos ponemos pompilio y diana un amor eterno para Siendo para Siendo vamos a la canción pero no que no se disfruta el Gracias por ver el video